... ... ... Habéis ido evolucionando como empresa y ahora tenéis lo que se conoce como quinta gama es decir, para quien no sepa lo que es la quinta gama platos que es calentar y listo muchos de cerdo pero además un montón de variedades ¿Cuántas? Como 100 recetas hacemos diferentes ¿Y las hacéis todas aquí? Y las hacemos todas en nuestra planta ¿Y qué recetas son por ejemplo? Pues tenemos desde platos de cuchara lentejas, potaje pavada platos de carne manitas de cerdo a la madrileña callos a la madrileña carrilladas de cerdo A mí lo que me ha llamado mucho la atención Jorge es que tú cuando ves la lista de ingredientes de vuestros productos de quinta gama es lo mismo que tú echarías en tu casa no tenéis nada que sea raro ni conservante Nada que no haya en una cocina Exacto No, esa es una exigencia que nos hemos marcado que el producto sea completamente natural sin ningún conservante ni aditivo ¿Y entonces cómo lo conserváis si no le echáis nada? Pues lo conservamos con una tecnología muy avanzada que viene del siglo XIX pero está aplicada en la industria a partir de 1990 que son las altas presiones y es someter el producto a 6.000 bares sí, 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 de presión Y no se explota, no se aplasta No se explota y nos permite que no se alteren ni sabores, ni nutrientes ni organoelécticamente el producto es decir, que es un método muy avanzado en busca de que el consumidor encuentre el producto adecuado La parterización sí que te cambia un poco el sabor vosotros no hacéis eso Sí, también este sistema es lo que os decía permite no añadir ningún conservante con lo cual estamos dando al consumidor el plato que se haría en su casa o en el restaurante La parterización sí que te cambia